Con escasa afluencia de personas en los puntos de vacunación instalados en Sucre, comenzó la inmunización de personas mayores de 30 años sin enfermedad de base, cuyo número estimado en Chukisaca es de 83 mil. El poco interés hasta ahora se advierte también en todos los vacunatorios. El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, convocó a la población a asistir a los puntos de vacunación y no descartó acciones coercitivas. Se están ofertando las vacunas, pero la gente no viene a vacunarse. Entonces, ahora es la gran oportunidad, tenemos esta bendición de Dios que tenemos vacunas y que debemos apersonarnos. Veremos, analizaremos esta semana cómo va la conducta y los siguientes días y a través del COE y del COEN tomaremos alguna determinación. Si no es a las buenas, bueno, pues coercitivamente nos vamos a tener que vacunar porque la gente tiene que pensar que al no vacunarse, no solamente él pone en riesgo su vida, está poniendo en riesgo la vida de la gente que les rodea y del resto de la población. O sea, nosotros no tenemos que ser egoístas y tenemos que ser solidarios con todas las acciones para luchar contra el coronavirus. Mayor incentivo que la vacuna no pueda haber, o sea, ese es un regalo que a nosotros nos están haciendo y para inmunizarnos. Lo que hay que hacer es más bien llamarles la atención, por qué no se están vacunando y por eso tenemos que dejar que paternalizar a la gente y a nuestros ciudadanos. Desde el Servicio Departamental de Salud informaron que para revertir este fenómeno ocasionado también por la información tergiversada, socializarán en todos los distritos de Sucre las nuevas determinaciones del Ministerio que autorizó inmunizar a mayores de 30 años sin enfermedades de base.